Hola, amigos y amigas. La noche de hoy les voy a narrar una bella y a la vez triste historia. Historia de la otra llorona que nunca nos contaron, que es la historia de la llorona zapoteca. De esta historia, se cree, se escribió la letra de la popular canción mexicana del estado de Oaxaca, conocida como Llorona, que ha sido traducida a varios idiomas e interpretada por grandes cantantes conocidos como Rafael, Chabela Vargas, Lola Beltrán, Lilia Daun, Eugenia León y recientemente cantada por la hija de Pepe Aguilar, Ángel Aguilar. Bueno, la historia comienza en un pueblito de Oaxaca llamado Tehuantepec. Vivía ahí un apuesto joven, soltero. Cierta ocasión, recibió una invitación a una fiesta de cumpleaños de un amigo que se celebraría en un pueblo cercano de nombre Juchital. Decidió irse muy temprano para ayudar con los preparativos para el festejo. Llegando, pasó por la iglesia, de la cual iba saliendo una joven junto con su mamá. Al cederles el paso como buen caballero y observar primeramente el espectacular vestido regional llamado huipil que traía puesto la joven, y al levantar ella su mirada, él se quedó prendado de la hermosura de aquella muchacha. Fue amor a primera vista de los dos. Se hicieron novios y poco después decidieron unir sus vidas. Él batalló un poco para convencer a los padres de ella porque querían que ella se casara con alguien del mismo pueblo. Pero al final aceptaron y en esa misma iglesia donde intercambiaron sus miradas por vez primera, realizaron la boda, se casaron. Todo parecía hermoso, pero llegó la revolución mexicana y nuestro joven se tuvo que marchar. Se fue a luchar como cientos de muchachos, pero no sin antes jurarle a ella amor eterno y decirle que iba a regresar para formar una familia. Por su parte, la joven muchacha le juró que lo esperaría sin importar lo que pasara y también que lo amaría por siempre. Al ver partir a su amado esposo no pudo contener sus lágrimas. Tiempo después recibió noticias de un amigo de ambos de que su esposo había sido herido por las balas y que no resistió y en su agonía le pidió que le dijera a su amada esposa que siempre la amaría y que por favor lo perdonara y le entregó una carta para ella. Parte del contenido de esa carta son las estrofas de la popular canción Llorona. Desde la partida de su joven esposo, ella no podía contener las lágrimas, pero estas, con la llegada de la terrible noticia, se volvieron un llanto inmenso que nunca cesó. De ahí que la gente del pueblo le apodara Llorona. Una semana después de la noticia de la partida de su esposo, nació un hermoso bebé, fruto del gran amor entre ambos. Ella jamás se volvió a casar, cumplió su juramento. La gente recordaba y contaba que cada 30 de octubre salían afuera de su casa la mujer y su hijo y ponían una mesita, tres sillas, tres platos y tres tazas y cenaban juntos. Una bella esposa, su guapo hijo y el resplandeciente espíritu de su amado esposo, tal y como se lo había jurado. Amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Los invito a suscribirse a mi canal, darle like y tocar la campanita. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.